Desde chico ya era bravo, pues se crió con los Zambada Su futuro era muy claro, cualquiera lo adivinaba Y en nada se equivocaron, hoy es jefe de los antras Junto con el M1 y Gonzalo el Macho Prieto Haciendo operativos, empezó a ganar respeto Por su inigualable estilo, muy pronto subió de puesto Gracias a su estilo propio, mejor dicho inigualable Pasó a ser jefe de escolta, de Vicente su compadre Convirtiéndose en la sombra, del hijo del M grande Decidió formar los Antrax, para protección del cártel Con tecnología de punta, en armas y en espionaje Los señores no lo escuchan, no son fácil de burlarse Son como a la mafia rusa, no se les escapa a nadie Que los respeten, les gusta, y si no el virus se expande Hoy es hombre poderoso, a las órdenes del mayo Jefe a cargo del negocio Los mayitos respaldando También los cara de trapo Pistoleros de alto rango Con los Antrax no se juega Mucho menos con el chino Varios calibres cincuenta Le despejan su camino Llegan y ajustan las cuentas Sin desperdiciar ni un tiro Siempre lo ven bien vestido Tiene pinta de magnate Viste de traje o tuxedo Ni parece traficante Pero una orden del chino Moviliza todo el cárter Se pasea por todos lados Tan libre como es el aire En sus aviones privados Sin problemas entra y sale Vive con todos sus lujos Donde llega se arma el party Los artistas más famosos Se amanecen, canta y canta Un saludo de los Antrax Y del chino el comandante ¡Suscríbete! 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 Gracias.